Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Elis y en esta ocasión vamos a hablar sobre En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Para ponerlos en contexto, yo hace aproximadamente 4 o 5 años me compré los libros de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que para los que no sepan está dividido en 7 tomos. Es una de las obras más influyentes dentro de la literatura francesa del siglo XX y de manera universal, es también parte de estas obras que viene a renovar la novela, pero ya en otro video vamos a estar hablando de ese tema. Por lo mismo de esta importancia que tiene dentro de la literatura, yo me sentía con el deber moral de leer estos libros en algún momento de mi vida. Cuando me compré los libros, yo tenía creo que 24 años, entonces me decidí... no, tenía 23 años, ya recordé, tenía 23 años y decidí leer un libro por año porque así los estaría leyendo antes de cumplir los 30 años. Decidí hacer esto porque si no yo me iba a presionar muchísimo con estos libros y no son sencillos de leer. Pero debido a la pandemia y este encierro al que a todos nos han sometido, me dio tiempo de terminar de leer los 7 libros. Al comienzo de la pandemia yo había terminado el cuarto libro y en todo este tiempo que llevamos de cuarentena pude leer el 5, el 6, el 7, pude leer una biografía que me encantaría mostrárselas, pero ya no la encuentro. Me sirvió para hacer el guión para este video, pero ya no encuentro ese libro y debe estar entre todo este relajito. Pero les voy a estar dejando en alguna parte de la pantalla y aquí abajito información acerca de ese libro por si a alguien le interesa. Ya con esto, bueno, ya podemos hablar un poco más de la obra de Proust. Como les dije, es considerada una de las obras más influyentes dentro de la literatura francesa y se compone de 7 libros, que lo que van a hacer es relatarnos la vida de Proust. Lo que Proust va a hacer en todas estas páginas y en estos 7 volúmenes va a ser meterse en sus pensamientos y en sus recuerdos para poder relatarnos todo acerca de su vida. De ahí que tenga sentido el título En busca del tiempo perdido. Porque se trata de recuperar todos estos eventos del pasado, traerlos al presente y en alguna manera poética poder revivirlos. En alguno de los 7 volúmenes Proust nos dice que no hay mayor felicidad que la del recuerdo. Incluso llega a decir que los verdaderos paraísos son los paraísos perdidos. Esto al siendo una alusión a El paraíso perdido de John Milton. Desde el momento en que después empezó a escribir su obra y hasta el momento de su muerte, fue antes de que se publicaran todas estas obras, él únicamente encontró la felicidad escribiendo. Ahora, como se los he mencionado en muchos videos anteriores, aquí lo importante no es lo que él me está contando. No se trata de una narración cronológica que va de A, B, C, D, sino que todo está siendo narrado por destellos de recuerdos, cosas que al momento él está escribiendo y de pronto dice Ah, sí, les estaba contando cuando estaba en Combray, pero esperen, acabo de recordar esto. Entonces va haciendo como estos saltos y de alguna manera no hay como un orden que nos lleve de manera cronológica, como decir, bueno, su infancia se dedicó únicamente a esto, luego a su adolescencia, a su edad adulta, sino que todo se va mezclando entre todo. Se vale mucho de este recurso de la memoria involuntaria, que es recordar cosas a través de los sentidos, que ya también en el video donde les hablo del efecto proustiano les estuve hablando de esta famosa escena de la Magdalena. Esta escena y este recuerdo que él tiene es quizás el ejemplo más claro de esta memoria involuntaria. Pero lo importante en toda esta narración es que mediante estos siete libros va a haber siete grandes fiestas, en la que la mayoría van a estar participando casi siempre los mismos personajes. Por eso es muy importante no olvidar a cada uno de ellos, porque quizás en el siguiente o dentro de tres libros va a ser importante, aunque en el que estamos leyendo en ese momento solo lo menciono así como de que ah, pues lo vi desde lejos. Y solo para que nos vayamos poniendo un poquito más en contexto, les voy a hacer un resumen muy muy general de cada uno de los libros. El primero es Por el camino de Swan. De este libro hice una reseña hace ya bastantes años en mi canal, que fue cuando lo terminé a leer. Entonces, si quieren saber un poquito más de este libro, pues pueden checar esa reseña que va a estar aquí arriba, o si no, también la van a encontrar aquí abajo. Y si no, pues vamos a hablar de manera muy general sobre este libro. Este libro, como es el primero, se va a enfocar muchísimo en la infancia de Proust y de las visitas que su familia hacía al campo. En estas visitas también se va a mencionar a un hombre muy rico que es vecino de ellos, llamado Charles Swan, que se va a enamorar de una coquette, una mujer que pertenece a un rango social inferior a él. Y prácticamente la segunda parte del libro nos va a hablar sobre esta relación que Swan tiene con esta mujer. Y nos hace todo un análisis y todo un esquema sobre cómo son los celos. No los romantiza de ninguna manera, ni lo justifica, sino que te los presenta desde el punto de vista más humano. Y es así como logras no ponerte en los zapatos de los personajes, pero sí entiendes cómo se maneja toda esta ecuación. Y principalmente por también la presión social a la que Swan está sometido, porque es una mujer que difícilmente van a aceptar en su círculo social. El segundo volumen es A la sombra de las muchachas en flor. Dato curioso, tengo muchos problemas para recordar este título. Puedo mencionar de corrido los otros seis, pero este siempre, siempre se me olvida. Y en el video que grabé hace varios años, una persona me regañó. Sí, me regañó por no poder mencionar este título y tener que voltear a mi librero para poder recordarlo. En este Proust nos va a narrar parte de su adolescencia y una relación efímera que tiene con Gilbert, que es hija de Swan. Aquí ya vamos a tener presentes a varios personajes que después van a tomar mucha importancia en los demás libros. Así que a partir de aquí creo que tenemos que ir anotando nombres, ir anotando ciudades, eventos, todo eso. El tercer libro es El mundo de Germantes. Germantes es una de las familias más aristocráticas de Francia en aquel entonces. Y de alguna manera Proust se llega a colar con estos círculos que al principio no lo logran aceptar del todo, se burlan mucho de él porque él no pertenece como a este estatus tan alto social, pero ya después es aceptado por ellos. El cuarto libro es Sodoma y Gomorra. En este libro vamos a conocer, o aquí nos va a narrar, muchos episodios de relaciones homosexuales que va a tener el varón de Charlus, así como algunas relaciones lésbicas de mujeres que Proust conoce. Y pues de ahí el nombre del libro. Es bastante intuitivo. El quinto libro es quizás mi favorito y es La prisionera. La prisionera nos va a contar el matrimonio que Proust tiene con Albertine, así como él llega a sospechar de una infidelidad por parte de ella. En este libro, como en El camino de Swan, vamos a ver mucho el manejo humano de los celos y cómo él llega a tal grado de controlarla tanto que ella tiene que huir de su lado. Que es así como finaliza este libro, cuando Albertine lo deja. El sexto libro es La fugitiva y aquí Proust se va a encargar de buscar a Albertine para que pues ella pueda regresar con él. Sin embargo, ella tiene un accidente en el que fallece. Siendo un golpe muy duro para él, trata de reponerse a este trauma, a esta situación tan difícil, lo que lo hará reencontrarse con su amor de la adolescencia Gilbert, pero ella está comprometida con el mejor amigo de Proust. El último libro es El tiempo recobrado y creo que también es uno de mis favoritos junto con La prisionera. Creo que este sería el segundo que más me gustó. Y este tiene... Pasan muchos años después, desde los últimos eventos que ocurren en La fugitiva. Durante la séptima fiesta, que como les dije, pues habrá siete fiestas a lo largo de estos libros, Proust se va a reencontrar con muchísimos personajes del pasado y los ve cambiados con El paso del tiempo. Con esto, él se va a dar cuenta de qué va a tratar su libro y cómo es que él debe escribirlo. Este libro hablará del paso del tiempo y de la conquista del mismo. Se trata entonces, y cuando el lector está llegando a las últimas páginas del libro, se trata obviamente de estos siete libros que hemos estado leyendo. Este efecto que él logra es preciosísimo, esta manera en como también se vuelve algo muy cíclico. Y es como les dije en un principio, es esta recuperación o este resurgimiento siempre del tiempo y del pasado para traerlo al presente. Ahora, al ser una novela muy extensa y que se basa en las vivencias de este personaje, vamos a encontrarnos con muchísimos temas. Sin embargo, creo que los que yo más destaco, los que más me gustaría destacar en primer lugar es sobre las altas sociedades y el esnovismo. Una de las familias más ricas con las que Proust se encuentra pues son los Germantes. Y como les dije, difícilmente lo podían incluir en su círculo social porque ellos como que estaban muy cerrados en sí mismos y nadie más podía entrar con ellos. También el retrato que hace a través de estas fiestas que están llevando a cabo es una manera de decir lo despilfarradores que son estas altas esferas a la hora de hacer estas celebraciones, cómo todo es una pantalla con tal de encajar con otros y demostrar siempre que yo tengo lo mejor. Hace mucho esta crítica a estas altas esferas, a pesar de que él también fue un hombre aristócrata, pero también le costó mucho poder adaptarse o estar en estos círculos porque siempre hay alguien más rico que uno y entonces esa persona te va a hacer sentir menos. Creo que lo que más me gusta a mí son las relaciones amorosas como las va manejando en el libro y principalmente los celos porque los demuestra, como les digo, de la manera más humana posible. No los romantiza de ninguna manera y nos hace entender cómo se maneja este fenómeno en las relaciones de parejas que son de lo más común de lo que nosotros creemos. Así como Swan tuvo celos con su pareja, con esta mujer que era una coquette, Proust después repite este esquema con Albertine. Entonces, aunque no hay un parentesco entre estos dos personajes, hay muchísimas relaciones muy similares en cuanto a los celos y a cómo se manejan con sus parejas. También un tema del que habla muy, muy abiertamente es de la homosexualidad y cómo ésta se ve manejada abiertamente por muchos de estos personajes. Para los que no lo sepan, Proust era homosexual. Entonces, de alguna manera, es también una liberación para él poder escribirlo en estas páginas. Pero como les digo en el video que hice, hace algún tiempo viene un poquito más detallado toda esta cuestión. Ahora, hablar del estilo. El estilo de Proust es muy particular y es por lo que yo me llevé tanto tiempo en leer estas novelas. Cada libro se va a componer de frases muy largas, de párrafos muy extensos. O sea, casi no hay puntos y apartes, no hay división de capítulos. A lo mucho son dos capítulos en cada libro. Entonces, imagínense dos capítulos en este libro. O sea, es muy, muy extenso. Y para los que estamos acostumbrados a terminar nuestras lecturas cuando hay un punto y aparte o cuando finaliza un capítulo, sí es bastante difícil. Sí es muy complicado, pero era parte de su estilo, era parte de este ejercicio de estar escribiendo lo que voy recordando, porque es así como funciona la mente humana. Así que aquel que se anime a leer esta novela, pues yo creo que ya va empezando de una vez y se va dando su tiempo para poder leerlos así como yo lo hice. Quiero terminar el video leyendo una de las frases que más me gustó y es como culmina este libro. Creo que es uno de los mejores finales que puede haber en una novela o en una serie de novela. Básicamente esta es una sola novela, o sea, es En busca del tiempo perdido, pero se divide en siete volúmenes. Entonces, es difícil para mí referirme como a siete novelas y a una sola, pero creo que el último libro tiene uno de los mejores finales, está muy bien escrito, muy bien narrado y como les digo, es entender lo que estamos leyendo, que es todo lo que estuvimos leyendo a través de los otros libros. Y dice, Creo que nos hace entender que el tiempo perdido no solo está perdido para todo el mundo, sino que también es parte del proceso creativo de cualquier escritor, esta recuperación de la memoria, de los recuerdos. Buscar este tiempo perdido no es por lo único que él va a escribir la obra, sino que es un medio para el descubrimiento de verdades, para después poder entender mejor el futuro y nuestros contextos. Y ese sin duda es el propósito que tiene la literatura. Así que obviamente con todo esto, pues En busca del tiempo perdido iba a ser una de las grandes obras de la literatura, que pues no hay que dejar pasar si tenemos la oportunidad de leerlos. Sé que es muy extenso, sé que es un gran libro, lo sé, pero por eso también se los quise resumir de alguna manera para entender un poco más la importancia de este libro, entender sobre qué es lo que nos lleva, porque realmente creo que este libro, como muchos otros, no se basa en su anécdota, sino en todo lo que nos deja. Entonces yo les podría hablar un resumen de cada libro, pero hasta que no lean, hasta que no lean por los amores de Swan, no van a entender al 100% toda esta relación que hay entre las parejas, toda esta cuestión entre las clases sociales. Entonces creo que eso es lo maravilloso y la magia de estos libros. Así que se los repito, si tienen oportunidad de leerlos, háganlos. Yo sé que mis ediciones no son las más caras, las más bonitas, todo eso, pero espero algún día poder hacerme de las ediciones de Alianza. Cuando eso sea, les juro que voy a rifar estos libros, porque pues con algo se empieza, si alguien tiene el interés en algún momento de leer estos libros, y se va a llevar todas mis anotaciones, así que creo que es un premio doble, porque no es que yo tenga las mejores anotaciones, pero sí me funciona muchísimo para poder entender el libro y su contexto. Entonces, bueno, creo que eso sería todo por el video de hoy. Así que bueno, déjenme aquí abajo en los comentarios si se animarían a leer esta extensa obra. Todo es posible, todo es posible, aún hay tiempo, aún seguimos en cuarentena, entonces pues quién sabe, quizás alguien más logre leer estos libros en este tiempo como yo lo logré hacer. Y bueno, saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como son GoodBreeze, Instagram y Twitter, que son las que yo más utilizo. Y pues sin nada más que decir, me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye!